Junio Fernández, asiste a tus terceros Juegos Paralímpicos. ¿Cómo te tomas estar aquí y qué expectativas tienes una vez que hayas llegado? Estos son mis terceros Juegos Paralímpicos. En los otros Juegos me he quedado siempre en quinto lugar. Este año pienso lograr pasar de esa barrera que me ha costado bastante trabajo. Y pienso estar en el podio, que es mi gran aspiración, para poder culminar... No te voy a decir culminar, pero si no, coronel, una carrera que ya lleva bastantes años dando resultados, pero este sería el resultado que más... En el área de América eres prácticamente invencible en el tenis de mesa. Quizás se te han hecho en las dos Olimpiadas anteriores difíciles los asiáticos. ¿Has hecho alguna preparación específicamente para cuando enfrentes algún tenista asiático? Sí, a ver... Precisamente en las otras dos Olimpiadas, en las otras dos Paralimpiadas, me he quedado en quinto lugar porque he perdido con los asiáticos, con los coreanos, que son los fuertes de mi categoría. Estoy trabajando con una psicóloga que me está ayudando mucho, mucho, mucho y he mejorado muchas cosas en el aspecto psicológico, porque, a mi entender, es lo que me falta para poder dar un buen resultado. Cambiamos de tema, el equipo cubano de béisbol, categoría sub-12 años, que participa en el torneo Panamericano con asiento en República Dominicana, consiguió ayer su tercera victoria de forma consecutiva. Nuestro colega Enrique Portundo nos trae todos los detalles. Un trabajo de equipo, bateo oportuno y tácticas de juego como robos de base fueron algunos de los aspectos distintivos que propiciaron la tercera victoria de Cuba este domingo, cuatro carreras por una, frente a Colombia en la continuación del Campeonato Panamericano de Béisbol, categoría sub-12 años, y que hasta el viernes se celebra en la República Dominicana con el concurso de dos equipos divididos en grupos. Los caribeños dispararon 10 imparables y contaron con un buen trabajo monticular del habanero Rainel Delgado, ganador del juego, además de sobresalir a la ofensiva con dos indiscutibles, una carrera anotada y un doble, así como de Aniel Ramírez y Alfredo Despaine Jr., ambos de dos-dos, junto a una carrera impulsada y dos anotadas respectivamente. Bueno, mi trabajo es dedicarse al profesor, que siempre estaba arriba de mí, que la tirara para ahí, que la tirara adelante, y felicitar a mi equipo por esa gran victoria y por todo lo que hicimos juntos. ¿A qué se debe ese buen control tuyo del brazo? Bueno, el control mío se debe al profesor, que si el profesor que siempre ha estado conmigo ahí, ahí para que tire strike y la tire duro, y felicitarlo a él también. Llegamos en Cuba una semana de preparación, ya como todos están viendo, el equipo Cuba vino aquí a... vinimos a un panamericano que nos invitaron aquí, y hasta ahora el plato, como decirle, el plato fuerte de nosotros ha sido el picheo. A pesar de los siete errores cometidos por los colombianos, por solo uno de los cubanos, se considera un buen juego de béisbol, el cual contó con buena presencia de público para apoyar a sus selecciones, y que al deser de la dirección garibeña, todavía hay que seguir trabajando en debilidades. Sí, hasta ahora, como ustedes han visto aquí, el equipo de nosotros se encuentra muy bien físicamente, y hemos demostrado buena ofensiva, lo que hemos tenido algunas dificultades en corrido a las bases, como todos han visto por aquí. Quedamos seguir trabajando en base a eso para eliminar las dificultades que tenemos. Bueno, esta victoria para mí se la dedico a mi mamá, que me está seguro, me debe estar viendo, y felicitarla por... Cuba este lunes tendrá doble jornada cuando enfrenta a las 9.30 de la mañana, a su similar de Aruba, y luego a las 11.30 de Ecuador. Cambios hechos por los organizadores del evento, ambos encuentros en el estadio número uno del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, de la capital quisqueyana. Cuba hoy en doble jornada frente a Aruba y Ecuador, en Panamericano de Béisbol, categoría sub-12 años. Este domingo logró su tercer éxito ante Colombia. Enrique Portundo, Canal Cubano de Noticias. Seguimos con más de Béisbol. El 26 de agosto de 1969, hace hoy 55 años, Cuba se coronó campeón en el Campeonato Mundial de Quisqueya. La hazaña conseguida por aquel equipo, califica hoy como uno de los sucesos más trascendentales en la historia del béisbol cubano. Para mantener vivo este suceso en la memoria de los cubanos, comenzamos a transmitir en esta emisión una serie de testimonios de los héroes de Quisqueya que aún nos acompañan. Comenzamos esta serie con el artífice fundamental del triunfo, Gaspar El Curro Pérez, en testimonio ofrecido al colega Carlos Manuel Bernal. Haciendo la rimula, preparado el pitcher, hay venta, curva, a Cúlcaro Maricondo, Cuba es campeón mundial. Nosotros fuimos a Dominicana, que me invitaron con los compañeros que eran los Panamericanos, creo. Y uno de los compañeros que iba le dijo al chofer, ¿tú te acuerdas de Juego Dominicana? Sí, como no me voy a acordar si el culo no fue que pichó. Así mismo él lo dijo. Fíjate si se acordaba después de unos cuantos años. Y entonces, bueno, para mí eso fue una satisfacción grandísima. ¿Por qué? Porque que recuerden en aquel momento. Y más cuando lo pasan por aquí, el héroe que es que ella, el curro, que el fíjate lo puso. Para mí es algo grande. La gente dice esto, aquello, lo otro, lo otro. Para mí eso es la satisfacción más grande que puede tener un hombre. La tengo yo con eso. De verle a ganar a lo americano, que el comandante me haya esperado. Ahí se tiran todos los jugadores de Cuba en terreno. Están dando salto, salto en las tribunas. Los jugadores cubanos, allí como el curro Pérez, se llaman al curro en un momento indescribible. El equipo cubano le ha dado el campeonato mundial de Béisbol de Béisbol de Béisbol. Será difícil borrar del imaginario de los amantes del béisbol en Cuba estas imágenes que tanta gloria le han dado a nuestro país. Ahora seguimos con tiro con arco, y es que una de las gratas sorpresas de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París fue la del arquero Hugo Franco. El pinareño cumplió una gran padena y desde ahora se alista para futuros compromisos. El tirador con arco pinareño Hugo Franco clasificó por vez primera a una Olimpiada. La competencia mostró la posibilidad de codearse al más alto nivel. Sobre las experiencias competitivas de ser el primer cubano en lograr la clasificación y la mejor cantidad de puntos en la primera ronda, significa para el atleta algo inigualable. Muy contento, muy satisfecho, primero con clasificar y estar en unos Juegos Olímpicos que es lo más importante para un atleta de alto rendimiento. Llevaba unos cuantos ya siglos intentándolo y al final llegó. Nada, disfrutar la competencia y fue lo que salió, lo disfruté, me salieron las cosas bien y fue una buena clasificación. Cada uno de los eventos deja experiencias competitivas que posteriormente serán usadas por el Robin Hood pinareño en función de su crecimiento profesional. Uno tiene ya experiencias competitivas, pero siempre aprende algo nuevo. Uno tiene que ir partido a partido, tú tienes que ganar el primer partido, luego el segundo no puedes estar disparando un partido y estar pensando en lo que viene atrás. Creo que ya estaba pensando en disparar contra un coreano que era el próximo rival de ganarle al chino y quizás ahí la concentración no la supe manejar bien. Experiencia que nos queda. El tiro con arco cubano muestra un rejuvenecimiento que habla a las claras de un futuro promisorio con vistas al ciclo de Los Ángeles. Hoy existen nuevas metas y un compromiso supremo con la afición cubana que sigue apostando por el tiro con arco. Independientemente de la familia, está el compromiso que tiene uno con el deporte, con nuestro pueblo, de seguir dándoles resultados. El Robin Hood pinareño Hugo Franco sigue mostrándose entre lo que más vale y brilla a nivel nacional y es hoy uno de los tiradores con arcos más reconocidos en América. Desde Pinar del Río, Odalis Robases y Ojoel Benítez Polo, Canal Cubano de Noticias. Repasamos ahora el panorama internacional. La triplista cubana Leyanis Pérez ubicó segunda ayer en la duodécima parada de la Liga del Diamante con sede en la ciudad polaca de Silesia al estirarse hasta los 14.42 metros. Su compatriota Leyanis Povea finalizó última con un discreto registro de 13.33 metros, pero lo más significativo en esta parada estuvo en los dos récords del mundo que se lograron estampar. Les propongo a continuación disfrutarlos en las siguientes imágenes. La primera plusmarca llegó con la pértiga de Mondo Duplantis, atleta sueco, quien se estiró ahora hasta los 6.26 metros y es dueño en la actualidad de las 10 mejores marcas del mundo. Como estamos viendo en pantalla, el sueco una vez más logró una cota universal. Antes lo había hecho en Tokio cuando rompió su propia marca y también puso un nuevo récord olímpico con 6.25 metros. Es sin duda Mondo Duplantis hoy uno de los atletas más fuera de serie en todas las disciplinas deportivas. Vemos cómo se estira y pasa bien, pero bien holgado. A pesar de que rosa la varilla, el sueco pasa y hace pensar hoy que se puede estirar incluso hasta los 6.30 metros. Sin duda unas cifras inimaginables hasta hace unas décadas cuando la Vilení tenía la cota universal. También el caso de Busca fueron atletas que para su momento veíamos como fuera de serie. Ahora la segunda plusmarca, la segunda cota, llegó en los 3.000 metros planos establecidas por el noruego Jacob Inger Briesen. Fijado ahora en 7 minutos, 17 segundos y 55 centésimas. El campeón de París en los 5.000 metros planos y atleta de solo 23 años de edad, se había quedado sin medallas en los Juegos Olímpicos a esta distancia, pero ahora rebajó la cota universal en 3.12 segundos la anterior marca. Sin dudas también Jacob Inger Briesen dando muestra de que el ser humano no tiene barreras y nos hace pensar hasta dónde podrían llegar los atletas en la actualidad. La Liga del Diamante que, a pesar de que Eliad Armin ayer no pudo hacerse con el primer puesto, ya garantizó su presencia en la final de su modalidad y estará discutiendo el gran premio próximamente. Y antes de la despedida le informo que el equipo de la Florida venció ayer dos carreras por una a China-Taipei en ocho entradas y se proclamó campeón de la serie mundial de las pequeñas ligas que acogió la ciudad estadounidense de Williamsport, Pensilvania. También de boxeo les recuerdo que mañana desde las 7 de la noche está prevista la gran noche de campeones del boxeo aquí en nuestro país, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva específicamente, donde seis pugilistas cubanos enfrentarán por primera vez en nuestro país un carter con carácter profesional en saludo al 50 aniversario del primer campeonato del mundo que acogió esta capital aquí, La Habana. Así me despido, punto final a los deportes, tenga usted una excelente jornada. Gracias.